La ciudad de México A mí y por todo el carácter Otácto que la luz había No hay luz, no hay luz Veamos el motor ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Salud. 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 Y ya está listo. ¡Vamos a ver, pa' bonito! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.